Yeh, brrr, si eres menor, 892, cambia el tema, jajajaja, no es pa' ti, yeh, yeh, brrr, yeh, yeh. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exotic a puti pa' que te grabes, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exotic a puti pa' que te grabes, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma na', por eso a ti te traje. Eso to' los cachetes te voy a cubrir en la cara, yo sé que te gusta porque tú eres una mala, viene con encaje, quiere que le rompa el traje, sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado, como fumo blonde y a maje lo helado. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara, en su mod de puti sabe que me lo para, mami eres la para, ando con la que dispara, nunca tú te agotas, menos me dice para, ahora dale dame to' que te voy a comer el toto, pa' mi no te enamores y te doy una chupa de voto, tu boca te me exploto porque tú me pones loco, sabe que yo si te mojo te cumplo, todo tu antojo cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo, por ejemplo los ojos rojos, ábrete como un cerrojo, ja, pa' meterte duro en carne y natao, nunca mal hablao, siempre con cuidado, porque han traicionao, te grabo con el trece si lo chupa y mami creje, tengo que meterte a veje pa' que no guardes y a maje. Vamos a hacer cocinaje cuando te busques en la naje, dale ponte exótica puti pa' que te graje, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres ni foma na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cocinaje cuando te busques en la naje, dale ponte exótica puti pa' que te graje, tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres ni foma na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de guacocina, me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila, te mira los ojos como se expanden tu pupila, voy a meterte el caje pa' hasta despertar la vecina traje el spray con el deuco y la pelco pa meterte duro y violento tu culo se me pega el nepe como velcro y si salta reclamante chipetajo pa se vuelco voy a chingarte chulita a lo maton ya tu zayon salio sin permiso pa'l vacilon pa follarte no me quito la convivilon no quiere quemar la fruta ella trajo su bolsón porque yo la pegue contra la pared a su novio lo vire no le tapas como fiesta punk y pv te le gustan los pejos estés dime mami que es lo que tengo penedol pa' tu estrés vamos a hacer par de huevos vamos a hacer cochinaje vamos a hacer pa 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 vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje dale ponte exotic a puti pa' que te grave tu me tienes grave adicto como este jarabe yo se que eres uniforma na' por eso a ti te traje vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje dale ponte exotic a puti pa' que te grave tu me tienes grave adicto como este jarabe yo se que eres uniforma na' por eso a ti te traje yeah MOAF 8 o 9 de hoy con el savage king savage en la caja con el clap y que baja brr brr bigayu dame luz loyalty gang gang los ninjas ya tu sabes que es lo que es la mafia yeah que es lo que que es lo que ya lo que es 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 lo que